Cómo enviar una solicitud a la universidad o hacer una entrevista de trabajo son lecciones de vida que no se enseñan en la escuela. Uno tiene que aprender a independizarse para poder ser líder y para poder sobrevivir en esta vida. Entonces son cosas que lo que van a usar en la vida real yo se los voy implementando y se los voy enseñando desde ahora. Este año, Dislady Alonso, maestra de la escuela intermedia Pierce, creó un grupo de liderato en el que estudiantes de octavo grado se convierten en mentores de estudiantes de séptimo y sexto grado. Mucho responsable de así, pero yo estaba muy feliz porque siempre quería una hermana chiquitica o hermano y esto me dio mucha felicidad, tener un amigo más chiquitico de ellos para que ellos puedan influenciar en la vida para ayudarlos. El grupo se reúne todas las semanas para realizar actividades en equipo, de liderazgo e incluso voluntariado. Bueno, yo creo que le abre las puertas a tener más compasión, le abre las puertas y la mente a ellos ver un mundo que a lo mejor ellos no se imaginan porque son dichosos de tener salud, de tener su casa, de tener sus padres. Un apoyo extra tanto académico como personal, sobre todo para nuevos estudiantes, algunos extranjeros al idioma y la cultura. Yo estoy alegre porque yo la tengo a ella y puedo confiar en ella y hacerle muchas preguntas sobre cualquier cosa. Te enseña sobre la amistad, creas un vínculo con estudiantes, te enseña cómo ser líder y cómo ir más allá. Una unión que Alonso espera se mantenga de por vida. En Tampa, Beatriz Parres, Spectrum y InfoMás.